La dualidad onda-partícula en la mecánica cuántica. Comida vietnamita y gastronomía asiática. Hola, victoria de Sean Murphy en el Player Championship de Snooker de esta última semana. Me he preparado unos temitas alternativos porque no sé si me apetece demasiado hablar del Club Deportivo Lugo esta semana. No sé si a vosotros os apetece mucho hablar del Club Deportivo Lugo esta semana. Y no sé si a mi queridísimo amigo Pablo Durán le gustará mucho hablar del Club Deportivo Lugo esta semana. Hola, ¿cómo estamos, Pablo? Muy buenas tardes. La verdad es que la comida vietnamita esa no tenía mala pinta. Tiene mejor pinta que el Club Deportivo Lugo. La verdad es que sí, Pablo. Bueno, lo hablamos el otro día desde que empezamos aquí con este Versus, desde que empezamos a emitir este espacio dedicado al Club Deportivo Lugo. No hemos podido tener una semana, ya no digo tranquila, pero si no de mínimas buenas noticias. Y es que en esta estamos los mismos. Recordemos, un Levante 3-Lugo 1, en el que el Lugo volvió una semana más de vacío, otra semana más sin puntuar, otra semana más sin ganar, y una semana más cerca de un final del túnel que yo no veo demasiada luz ahí. No, la verdad es que está cada vez más oscuro, cada vez más oscuro. No hay ni un atisbo de luz. Un boom, una poquita ahí en Levante, en Ciudad de Valencia, después del gol de Sebas Moñano, que fue un golazo, por cierto, que la verdad, solo por ese gol, pues bueno, por lo menos nos hemos llevado a algo bueno que disfrutar de una tarde de domingo, que fue el gol del cordobés, pero luego la jugada siguiente ya te vuelve otra vez a marcar, y el equipo compitió, pero no le daba. Es cierto que es el Levante, o que era el Levante en este caso, que va a ser un equipo que va a estar entre los tres primeros, y bueno, pues quizás hay que quedarse con eso, ¿no? Con que se recuperó un poco la versión competitiva del equipo, de que si la repitieran con en Zaragoza, en el Ángel Carro, pues podría haber opciones de romper este gafe que nos persigue a nosotros con el Versus, y de empezar a ganar, y ver si se puede recortar un poco, y ahí, pues eso, una micra de esperanza, o si se hunde un poquito más. Decíamos, mira, al empezar, creo que si no mal recuerdo, era la semana del partido con el Ibiza, y hablábamos tú y yo, este hay que ganarlo sí o sí, e intentar rascar uno de esos tres grandes, ¿no?, que teníamos, que fueron las Palmas, el Levante y el Eibar. Ni se ganó al Ibiza, que era el de sí o sí, ni se rascó nada entre estos tres, y la verdad es que un mes menos de competición. Sí que es verdad que, bueno, lo típico, ¿no?, la matemática da, es verdad que no todos los equipos son en las Palmas o el Levante, y este lugo, digamos, competitivo, ¿no?, que me comentas que comentamos aquí, que se vio durante algunos minutos ahí en el Ciudad de Valencia, le puede dar, o debería darle, pues para intentar tener más suerte contra otros equipos, pero el tiempo aprieta mucho, Pablo. Claro, es que tienes que empezar a ganar, es que no, llevamos todas estas semanas diciendo lo mismo, hay que ganar, ya no te vale empatar, hay que empezar a sumar, y es así, o sea, ya ni siquiera te vale ganar un partido y empatar el otro y ganar, tienes que enlazar tres, cuatro partidos seguidos ganando, si no, no vas a recortar, o vas a ir recortando tan poco a poco que no te va a dar, ¿no? Bueno, quedan trece partidos con la fantástica rueda de prensa que dio el otro día Joan Carrillo, que repitió setenta veces lo de que era una liga de catorce, ahora es una liga de trece partidos, y prácticamente tienes que ganar el setenta por ciento de los puntos que hay ahí para poder salvarte, porque el resto de equipos que tienes por delante también van a ganar partidos, no los van a perder todos. Entonces, ganar al Zaragoza, si no le ganas ya es el final de todo, es esperar a ver cuándo se produce el descenso de manera matemática, porque ya se te podría ir, es cierto que hay un Málaga-Racing de Santander que, bueno, te podría seguir manteniendo ahí, pero tienes que ganar al Zaragoza, es impepinable que le tienes que ganar, y luego, pues bueno, tienes que ir a Mendizorroza, a lo mejor si eres capaz de ganar, pues vas allí con cierta moral y los puedes sorprender, pero bueno, desde luego tienes que ganar al Zaragoza, no cabe otro. Es que claro, comentas, a once puntos de la permanencia, el U ha ganado cinco partidos en todo el año, o sea, tienes que ganar cuatro, que es prácticamente los mismos que has ganado hasta ahora, simplemente para pillarlos a los otros sin que sumen ningún punto. Es complicado, pero bueno, a ver, como decimos siempre, estos fútbol y cosas más raras han dado. Vamos primero un poquito a analizar si te parece el partido contra el Levante, en el que me comentas, algún brotillo verde por ahí, algo a lo que agarrarse por lo menos, si nos ponemos desde el punto de vista optimista, a decir, vamos a ver si lo sacamos de aquí algo. Sí, el brote verde es quizás esa capacidad de por lo menos competirle a un rival que es de los mejores de la categoría indiscutiblemente, que tenía jugadores de muchísima calidad y fuiste capaz de competirle, sobre todo en la primera parte, en la segunda igual ya te costó, le costó más al Lugo el poder crear ocasiones, pero en la primera parte a balón parado le hiciste daño, entre comillas, sin marcar gol, pero sí tuvo dos o tres ocasiones relativamente claras, tuvo el gol de Sebas, los anulaste en el sentido de que no tuvieron ellos tampoco, más allá de los goles, unas ocasiones que hicieran intervenir demasiado a Wally y quizás hay que quedarse con eso, que delante de un rival de altura, un rival que muy probablemente vaya a jugar en primera división, el año que viene, lo tuviste ahí, estuviste hasta el descuento con opciones reales de empatar y a lo mejor en equipos que no tienen el potencial que tiene Levante, pues a lo mejor te llega para hacerles daño o por lo menos para puntuar. Comentabas al principio también el gol de Sebas Moyano, más allá del gol, quizás Sebas también la única o de las únicas noticias positivas de este último tramo desastroso del Lugo, la verdad es que está haciendo un más que decente segundo o tercio de la temporada o está a final de la temporada y es de las cosas las que te puedes agarrar que arriba también te puede generar algo. Sí, es el que veo con más ganas a lo mejor, una de las cosas que también se le notan al Lugo es que una vez que encajan o que reciben un palo, bajan los brazos. En cambio, él es el que tira un poco del equipo, se vio, por ejemplo, que con el Ibiza hizo un muy buen partido también, es un jugador que tiene esa frescura, ese algo distinto, ese tono, ese típico tema de calidad, de que te puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, que yo creo que eso es lo que le falta también un poquito al ataque del Lugo, que en muchísimas ocasiones es demasiado previsible. Ese toque de imprevisibilidad, pues bueno, te hace soñar con que a lo mejor puedas ganar algún partido, o puedas ganar partidos gracias a él. Gui, de nuevo, también le vi bastante garra, pelea, en cambio, por ejemplo, el Azen... No está, Pablo, no está, no está. Sí, sigo sin verlo, la verdad es que sigo sin verlo en el equipo, incluso la jugada del segundo gol despeja mal, estorba también luego ahí a Wally, no lo acabo de ver. Es que parece además que, es que es verdad que lleva toda la temporada pues digamos fuera de ritmo, no acaba de encontrar su sitio en el centro del campo, ya no digamos su sitio como dominador que fue, sobre todo en aquella media temporada, en el Lugo que arrastraba con él muchas cosas, es muy lejos de esa versión, pero hasta que parece que todo lo que le pueda pasar mal, no diré mala suerte, porque es que es verdad que normalmente cuando no estás bien, tiendes más a la mala suerte, no, casualidad, evidentemente, pero hasta el otro día lo que dices tú, molesta a Óscar en el gol, el despeje en el segundo que le queda ahí, llueve sobre mojado, en este caso sobre Lugo, pero sobre el Azen en particular. Sí, a mí me da la impresión de que el Azen fue un poco un one hit wonder de estos, de estos grupos que hacen un temazo, un discazo, y luego ya se quedan ahí en el olvido, ¿no? Y a lo mejor aquel tramo, aquella segunda parte de la temporada, fue su tope y a partir de ahí fue bajando, ¿no? Este año no le están saliendo las cosas, además, en aquella locura transitoria que le dio a Hernán Pérez de colocarlo de delantero, aquella bizarrada absoluta, ¿no? De ponerlo de punta lo acabó de quitar lo mejor de un poco del equipo, ¿no? Y ahora es verdad que volvió a su posición predilecta, que es la de volante, la de jugador que se pueda descolgar un poco y llegar, pero ni siquiera tampoco lo estamos viendo. Entonces, lo que pasa es que, bueno, entre la lesión de Señé, la lesión de Juanpe, tampoco hay mucho donde agarrarse o donde cambiar. Pasamos de Levante, vamos a poner un poco la mirada en el futuro, intentar, no sé si dar esperanza, ¿no? Pero mirar un poco hacia lo que nos viene, porque de dónde venimos, está claro que venimos de un lugar oscuro y húmedo y sin luz y sin nada. Zaragoza, hombre, no diré tan más o menos como nosotros, porque no es verdad, evidentemente que es un club totalmente diferente y con unas aspiraciones totalmente diferentes, y que probablemente este año, aunque tengan un mal año, la categoría no la van a perder, aunque no sea ese su objetivo inicial al principio de cada temporada, pero vienen a una racha también un poco desastrosa, así que es verdad que vienen de no encajar, empataron a hacer con el Burgos, venían de encajar, creo que siete goles en los dos anteriores partidos, había insistido Escribá en que querían, oye, frenar esa sangría defensiva y bueno, rascaron un punto, pero hay que decir también que si le ganas al Zaragoza, más allá de sumar tú, casi los metes ahí también en la pelea, o por lo menos no siempre las dudas. Sí, yo creo que ellos ya están en la pelea, si hablas con, yo acabo de hablar con un periodista de Zaragoza que comentaba que empezaban a estar un poco asustados porque empezaban mucho a mirar para abajo, a lo mejor no tanto hacia el Lugo, pero sí a lo mejor a la Ponce, o a lo mejor a un Málaga sí es capaz de reaccionar porque por plantilla tiene jugadores suficientes como para poder enlazar tres, cuatro partidos seguidos ganados y meterlos en la pelea. Yo creo que ellos sí que arriba ya no pueden mirar porque los puntos no le dan para, yo diría que casi ni optar a lo mejor para los diez primeros puestos y entonces sí que si enlazan varios partidos malos o varias derrotas seguidas, sí se van a meter más abajo de lo que están. Y Lugo puede ser una de ellas, está claro que no están en un buen momento, que tienen dudas, que además es un club de una historia tan grande que tiene muchísima presión, que a su afición obviamente no le vale la situación en la que están, ni la situación en la que llevan diez años, es un equipo que debería estar en otra categoría, pero la realidad es que llevan en esta década que llevan en segunda división casi más tiempo jugando en la zona media-baja que en la zona media-alta. Entonces, tirarle a lo mejor por ese nerviosismo y sacar partido de eso puede ser una de las armas del Lugo, porque el Lugo también va a llegar a un momento o está llegando en ese momento en el que también va a ser un equipo que no va a tener nada que perder porque ya lo ha perdido todo. Pues a ver cómo afronta el Lugo el partido del domingo, seis y media puede ser, en el Ángel Carlos. Sí. Vamos como siempre, claves, ¿por dónde puede tirar el Lugo? Venimos de unas semanas de claves complicadas, ¿no? En lo que era el David contra Goliat, en lo que era enfrentarse con tus mínimas armas contra gigantes, contra los atlánticos de la categoría. Esta semana, más sitios por donde se pueda meter mano, imagino, claro. sí, yo creo que la estrategia va a volver a ser importante, aunque bueno, Escribá es un perro viejo, es un entrenador muy metódico, que tiene bastante conocimiento de la categoría y sobre todo se ha visto también en este tipo de situaciones, tanto en primera como en segunda división, entonces va a ser complicado a lo mejor meterle mano, creo que va a ser un partido cerrado, creo que la paciencia que vaya a tener el Lugo, sobre todo para no verse por detrás en el marcador va a ser también importante y luego la estrategia porque tiene jugadores como Pantich, como sobre todo Alberto, por desgracia ya no tiene Aquiles Ramos, que además siempre les hacía daño, los dos goles de la Romareda se los hizo él, pero bueno, pero sí a lo mejor puede tener Manu Barreiro, gente por arriba a la que hacerle daño en la estrategia y sobre todo no deja recorrer tampoco al Zagoza, tiene gente, aunque no va a estar muy viejo por lesión, pero si Juliano, por ejemplo, tiene jugadores como Bebé al que acaban de incorporar de segunda línea que tiene muy buena pegada, no le puedes dejar tirar, no le puedes dejar que llegue a posiciones de disparo y finalice, yo creo que por ahí sobre todo la paciencia para no verte agobiado por el 0-0 o ponerte o estar en desventaja e intentar aprovechar la que tengas, sobre todo a lo mejor pues eso, una acción individual de Sebas o una acción a balón parado. Es que si Lugo encaja, bueno, evidentemente empezar perdiendo no le gusta a ningún equipo, pero por lo que comentabas antes que Lugo viene compitiendo más o menos bien hasta que un gol les afecta demasiado a nivel anímico, que se les ve muertos a nivel de moral por el campo y también por la propia capacidad o en este caso incapacidad que tiene Lugo de ser un equipo al que le cuesta un mundo marcar, a lo mejor otros equipos si se ven por debajo del marcador pues bueno, pueden entrar más en un toma y daca, pueden irse a un 3-2 a un 3-1 el Lugo si empieza por debajo sumar de tres la verdad es que se antoja complicadísimo. Sí, la verdad es que sí, es prácticamente imposible, las últimas victorias que hubo fueron por la mínima y dejando la portería a cero. Quiero recordar que la Romareda sí había empezado perdiendo y fue capaz de remontar, pero también era un momento de la temporada, era un principio de temporada, un momento donde Lugo aún no había perdido esa confianza que se le ve que ahora no tiene por ese carrusel de derrotas que tiene, por la situación, por verse un poco superado por todo. Entonces, si empiezas perdiendo va a ser muy complicado rearmarte y más teniendo en cuenta que ellos tienen un entrenador que yo repito que es un tío que sabe moverse bien en esas situaciones, que sabe manejar, que sus equipos manejen los partidos con marcadores cortos, anulando al rival, entonces, si le das la ventaja en el marcador, más tu propio nerviosismo, más la gente que a lo mejor va a perder un poquito la paciencia con toda la razón por otro lado, en la grada, más toda la situación deteriorada del club en todos los sentidos, es un caldo de cultivo vietnamita, casi, como lo que decías antes. Haciendo un poco de remember, no sé si a Marge te le pasará también, yo la vez, o sea, te he quitado a lo mejor este año que más cerca y mira que hubo varias, y muchas todavía más sin extremis, pero cuando dije nada, este año nos vamos para el pozo, fue después de aquel gol de Cristian Álvarez en el minuto 96 o no sé cuánto era contra el Zaragoza, creo que acaba de llegar Alves, o no sé si fue justo con Luis César, yo creo que acaba de llegar, ya estaba Alves en el banquillo y después de aquel gol del guardameter del Zaragoza me dije nada, este año hasta luego, a ver si sirve de contrario y esta semana es la vez que me puedo volver a agarrar a jugar un año más en segunda, no sé qué recuerdos tienes tú también de aquel partido. Sí, sí, me acuerdo, yo creo que era el segundo partido, no sé si Alves debutara en Ponferrado, en el Toralín y este era el segundo partido y sí, sí, yo pensé lo mismo que tú, en plan, es que esto es lo típico que le sucede a los equipos que están condenados, que ya ves que ya todo te sale tan mal que hasta te meto un gol en el portero en el descuento y yo creo que la cara que tenía Alves en el banquillo era también esa de, es que esto no me puede estar pasando pero luego en cambio fue capaz de dar la vuelta a la situación y como acabó con el milagro de Vallecas. Uf, yo esta vez lo veo muchísimo más complicado. A lo mejor lo que teníamos que hacer era hacer el truco de Mortadelo y cambiar a Joan Carrillo al Albacete y traernos a Alves. Entonces, a lo mejor así sí que yo tendría un poco más de esperanza. Desde luego yo lo que firmo es a lo mejor un gol de Wall y en el descuento y ganar ese partido y empezar a despegar a partir de ahí. Venga, vamos con un mini pronóstico para ir terminando el programa. Es factible, no ya más a largo plazo, ya es medio plazo que ya no hay largo plazo en esta competición que queda muy poco, pero por lo menos arrancar esos tres puntos que te sirvan para cambiar el chip y para por lo menos meterte en la pelea. Sí, yo la verdad es que sí. Yo creo que yo confío en que como mínimo no pierdan y creo que es un partido que es ganable, que es ganable. Incluso la gran mayoría de los de casa creo que son ganables o la gran mayoría son rivales que están en la zona media baja. Fuera de casa ya es muchísimo más complicado, pero en casa sí. Entonces, yo creo que tal como está el Zaragoza que también viene con dudas, que viene con bajas, que no va a estar Iba Mazó, que no va a estar Mollejo, la buena imagen que dieron en Levante y un poco, a lo mejor, toda la fortuna que ha faltado en esta temporada que por una vez se le pueda dar al revés al Lugo y que por una vez la tenga de su lado y pueda ganar el partido. Yo creo que este es uno de los partidos ganables y desde luego es, aunque suene como el día de la marmota, el partido. Si este no ganas ya me parece misión imposible. Bueno, pues Pablo, vamos ahí acabando, me voy a despedir de ti, no sé si decir que nos vemos la semana que viene para contar, no sé qué decir, hay que cambiar el saludillo final para ver si nos trae algo más de suerte. ¿Alguna idea tienes tú? Sí, no sé, hay que venir con, lo de los ajos está muy visto y patas de conejo y todo eso ya está muy visto. Tenemos que pensar en alguna historia, no sé, alguna bizarrada rara. A ver si me traigo alguna camiseta de las mías especial que me haya dado suerte y tenía una del Celtic que me daba mucha suerte pero está en casa de mi madre. Pero a ver si la recupero y me la traigo, a ver si consigue por lo menos romper el malfario. Perfecto. Bueno, ya habéis escuchado a Pablo Durán, va a intentar hacer todos sus megallos posibles para que el Lugo revierta mínimamente la situación. Ya sabéis que, bueno, el deporte normalmente va de ilusión, ¿no? Ahora la ilusión está por los suelos y es el momento de sumar tres puntos y que por lo menos tener en mente, oye, pues se puede ganar. ¿Pasará? ¿No pasará? Pues ya lo sabréis. Seis y media, Ángel Carro, bajad todos a apoyar el equipo, aunque sean momentos difíciles y aunque sean momentos a lo mejor para pensar en otro tipo de cosas y aquí os lo vamos a contar, aquí os contaremos qué pasó con el Lugo versus Zaragoza de ese domingo a las seis y media en Ángel Carro y aquí nos encontraréis, ya lo sabéis, el versus en el progreso.